amigos bendiciones para todos ustedes yo soy josepeguero y aquí estoy como siempre con mucho cariño y mucho respeto desde nuestra querida república dominicana tenía días que no estaba activo por este canal obviamente estábamos cerrando el año y queríamos darle el espacio necesario para que ustedes pudieran disfrutar con sus seres queridos y prefiero a veces mantenerme al margen porque también no es bueno opinar de todo porque el que mucho habla mucho yerra decía mi abuela y reza también ese dicho popular lo primero es que quiero destacar a nelson javier mejor conocido como el cocodrilo el día de hoy fuimos testigos de lo que él estaba difundiendo a través de sus redes sociales específicamente de instagram un vídeo en el que él mostraba cómo está avanzando el proceso de recuperación luego que le fuese amputada su pierna derecha y que ahora tiene la oportunidad gracias a una prótesis de volver a caminar déjeme decirle a nelson javier quien tiene mi respeto mi admiración mi cariño que esta nueva etapa en la que él estará regresando de pie a su programa de televisión será exitosa le pido a dios que lo ilumine que lo guíe que le permita seguir en salud que adopte las medidas necesarias para que pueda extender su tiempo en esta vida terrenal para que siga contribuyendo también con el bienestar de muchas otras personas para mí es un orgullo considerarlo un amigo y un hermano este gran comunicador de santiago vamos a ver lo que dijo nelson javier en el vídeo voy a dar lectura en este preciso instante hola mis amigos hoy iniciamos nuestra terapia la cual con dios delante me permitirá disfrutar por mucho tiempo de esta hermosa vida junto a mi familia y junto a ustedes también cocodrilo para rato se le nota que está renaciendo este comunicador que reside en la ciudad de santiago un abrazo para ti nelson javier sabes que te quiero mucho y espero que te puedas recuperar lo más pronto posible y que deseo llegar a santiago dentro del próximo mes para que sostengamos una conversación dentro de las exclusivas de josé pedro como la que tuvimos hace un tiempo y en la cual también voy a dejar un enlace de ese encuentro fructífero que estuvo con nelson javier en santiago para aquellas personas que quizás no la pudieron ver el segundo comentario que tengo para todos ustedes y voy a dar lectura también es lo relacionado a los dominicanos que están nominados a premios lo nuestro en su edición 2020 estos premios que se entregan bajo la sombrilla de la cadena de televisión de univisión en total son siete entre ellos están nominados romeo santos nati natacha juan luis guerra vicente garcía el maestro wilfrido vargas eddie herrera y toño rosario así es que en la edición número 32 ellos están nominados es un premio que otorga esta prestigiosa cadena de televisión hispana y que goza de mucho apoyo por parte de la comunidad latina en los eeuu felicidades a esos dominicanos que figuran dentro de la lista de los nominados romeo santos aparece nominado como artista a premios lo nuestro del año en la categoría también artista tropical del año que allí se encuentra con lo y guerra al igual que el tema inmortal de aventura también está el kitipum de con lo y guerra nominado y también fue nominado el disco utopía que reunió las mejores voces de la bachata mientras que en canción replay del año se la disputan eddie herrera con el amor lunático y toño rosario con kiki tacati y wilfrido vargas con volveré señores increíble culiki tacati o sea el culiki tacati el anuncio de los nominados se hizo hoy en la ciudad de miami durante una transmisión simultánea en el programa despierta américa de la cadena univisión felicidades a todos los nominados y esta ha sido siempre una plataforma donde los dominicanos saben brillar y brillan bastante bien el tercer comentario que quiero hacer para todos ustedes es algo que dijo franklin mirabal a propósito de un tuit de héctor acosta la etapa final del béisbol invernal de la república dominicana trae consigo un enfrentamiento típico de los eternos rivales que son las águilas y baeñas y los tigres del licey que sucede que durante la transmisión del juego del lunes donde el licey derrotó a las águilas y baeñas el torito colgó un tweet en el que decía que prefería ver la transmisión muda y todos sabemos que en ese momento la transmisión le pertenecía al equipo del licey porque se estaba haciendo en el estadio que ella a lo que franklin mirabal le respondió de una manera vamos a decirlo así un poco fuerte indicando también que le retiraba su amistad estamos hablando de dos amigos dos personajes que son excelentes llamando la atención y siempre busca la manera de generar algunas noticias lo que dijo el torito fue lo siguiente la mejor forma es poner la televisión en mudo esta noche y se lo digo porque me ha funcionado eso lo dijo como a las cinco y pico de la tarde pero luego franklin mirabal entonces le respondió vía instagram lo siguiente mucha gente se sorprendió porque anoche ataque al dorito en la transmisión del juego el licey versus águilas la razón él mandó a los aguiluchos a poner el juego en mute o mudo eso es juego sucio yo soy cuerdero pero no sucio y dice así y si es así que llegarás a la política bueno te retiro mi amistad sentenció el comunicador franklin mirabal con quién están ustedes con franklin o con el torito déjenme saber qué opinan de estos dos amigos que les encanta mucho el sonido el tercer tema que tengo para todos ustedes es que el jueves pasado durante la transmisión del programa al enfoque radio show santiago matías se expresó en unas declaraciones que le han dado la vuelta a las redes sociales en las que decía que de esos terremotos que están ocurriendo lamentablemente en puerto rico deberían ocurrir en la república dominicana porque somos una raza mala una raza maldita o sea que deben ocurrir eso y pidiéndole a dios que actuara y que eso ocurriera tales declaraciones fueron dadas por él porque quería provocar una reacción se sentía mal porque a su entender luego que dio unas disculpas explicó que habiendo temas importantes esta sociedad le presta mucho más atención al tema de los escándalos y puso como ejemplo una entrevista que le hizo a josé la luz que solamente generó unas 100 mil visitas y puso como ejemplo también los feminicidios el tema del tránsito etcétera 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 que josé la luz planteó también dentro de su espacio y por eso él se sentía mal pero lo importante de todo esto es que llamó la atención como él sabe hacerlo y pidió unas disculpas no todo el mundo tiene la capacidad mental para después que comente un error asumirlo con gallardía y realizar las disculpas del lugar pero cuando usted también pide que ocurra un siniestro de esta naturaleza un terremoto que ocurre en la república dominicana sabiendo usted la condición de pobreza en la que viven muchas personas yo entiendo que fue un exceso claro va a quedar en el olvido porque inmediatamente llegan las disculpas uno no va a seguir insistiendo sobre el tema pero también es bueno que nuestro amigo santiago matías que dijo que tiene un vacío existencial y se está acercando a dios piense bien antes de comunicar algunas cosas somos esclavos de nuestras emociones y en ocasiones nos traicionan porque a mí mismo me ha pasado en ocasiones he tenido que pedir disculpas he tenido que rectificar algunas palabras que he dicho pero lo bueno de todo esto es que uno tiene el chance de mantenerse sobrio de mantenerse equilibrado de mantenerse con los pies en la tierra para evitar que esta clase de declaraciones que él se está quejando porque algunas personas no comparten sus disculpas pues se hagan virales porque para las cosas productivas para las cosas positivas el ser humano no solamente los dominicanos son mucho más lentos para compartir esos datos entonces no es culpa únicamente el dominicano es una mentalidad que se ha construido a través de los años los medios de comunicación dentro del segundo punto 2 nosotros también difundimos muchísimas noticias importantes y la gente no les presta atención pero hay un grupo que si le pone caso y ese grupo si le importa y ese grupo se encarga también de llevar ese mensaje hacia otros que quizás no les interesa tanto pero a los que le llega puede que acciones y no se puede entonces siempre entender que cada cosa que uno emprenda que cada cosa que uno haga el público tiene que apoyarlo masivamente él tiene un respaldo increíble tiene unas plataformas que generan millones de visitas pero no siempre es del agrado del público todo lo que hacemos y tenemos que tomar la cosa con calma porque no somos moneditas de oro y es lo que yo le digo a mi hermano y amigo santiago matías señores recuerden compartir este vídeo será hasta una próxima oportunidad saben que lo quiero muchísimo y estaré procurando hacer estos comentarios por lo menos cinco veces a la semana espere más de las exclusivas de josepeguero que ya estamos casi rumbo a los 100.000 suscriptores gracias al apoyo de todos ustedes bye bye